Donde vayas yo te sigo con tu vara y tu callador Por montañas y por valles guardarás en paz mi alma Descansaré a la sombra de tus alas, mi alma irá tras de ti Donde vayas yo te sigo con tu vara y tu callador Por montañas y por valles guardarás en paz mi alma Descansaré a la sombra de tus alas, mi alma irá tras de ti Oh mi Dios, del mar me guardas Tú eres todo para ti Pastor de mi vida, mi alma irá tras de ti Donde vayas yo te sigo con tu vara y tu callador Por montañas y por valles guardarás en paz mi alma Descansaré a la sombra de tus alas, mi alma irá tras de ti Oh mi Dios, del mar me guardas Tú eres todo para ti Tú eres todo para ti Tú eres todo para ti Pastor de mi vida, mi alma irá tras de ti Oh mi Dios, mi alma irá tras de ti Oh mi Dios, del mar me guardas Oh mi Dios, del mar me guardas Tú eres todo para ti Oh mi Dios, del mar me guardas Mi alma irá tras de ti Mi alma irá tras de ti Mi alma irá tras de ti Gracias por ver el video